Música Buenas gentecilla Que tal que me estáis aquí a Pixelados Y chicos estamos aquí en el final De Surbilan 3, deja de De ponerte detrás, en fin chicos Surbilan 3 final Rebetad los likes chicos si tenéis Ganas de que empiece Surbilan 4 No voy a poner una meta, sorprendedme chicos Y bueno, estoy en el final Como he dicho con Duki Es normal que esté con Duki porque está atascado Y con Dagar Si te has atascado en el árbol hijo de tu puta madre Estaba escondido No me quemes mi árbol Eres tú tío Tú si que eres tú En fin chicos, hoy como capítulo final Tenemos muchas explosiones Hemos preparado aquí una huea cósmica Os la voy a enseñar porque es un mecanismo Bastante guapo, me lo ha pasado El señorito Ozi, vale, por Twitter Estaba mirando la pantalla Por eso he tardado un poquito más Y la verdad es que está muy brutal El sistema lo hemos mejorado un poquito Para que esté reforzado ¿Cómo funciona esto? Dagar, ponte ahí compañero ¿Me pongo? Uy va No saltes, no saltes Es que es tonto el chaval No saltes Sorry, tenía que saltar Eh, pues no pasa nada ¿Pero qué ha pasado? Quédate quieto, wey Vale Estoy quieto Uy Uy va Bueno, eso con dinamita Creedme que funciona Vamos a probarlo Dale, dale Dagar si quieres ¿Yo? Sí, quien sea, me da igual Eso funciona muy bien Porque lo que hace es Papam, papam Y papam ¡Qué puta chaval! Vale, y diréis Api, tu casa no está Pues sí, es verdad No está acabada mi casa Y de hecho Estoy tan agobiado, chicos Con Surveillance 4 ¡No, no, 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 no! ¡Halo, halo, halo, halo! Creo que me he pasado Estoy tan agobiado Con Surveillance 4, chicos Preparándolo todo Para que esté todo gen... Me he quedado estancado Como, como Duque, tío Para que todo esté... ¡No te he estancado! Que no, dice Para que todo esté, chicos Eh, súper brutal Y llevo un estrés brutal Hoy, ¿vale? Así que, bueno Entenderéis que... Ya ve, yo ando igual, tío No haya acabado la casa Pero no pasa nada, chicos Porque... Es que Surveillance 4 La casa va a estar mucho más brutal Compañeros Vamos a poner dinamita Por la fachada, ¿vale? Ok Vale, Api Toma, Duque Tú que estás estando De dinamita Toma, tío Joder, chaval Y este bullying Ya, este bullying Ya fuera es anormal, ¿eh? Api, ¿sabes lo que me va a dar a mí el admin? Anormal eres tú ¿Te va a dar meganukes, tío? Te va a ir a la verga tu casa, cabrón Bueno, mi casa y el mapa Escúchame Me apetece cargarme todo el mapa O sea, ya da igual, ¿vale? Que nos carguemos el mapa La gente ha ido eliminando Sus propias casas Porque... Porque sí, o sea Porque sí, o sea Está... Así que ahora las eliminamos nosotros Que se jodan, tío Ya ves ¡Qué gusto, cabrón! Esto pone dinamita en tu casa Es que te lo juro Es satisfacción Sí, sí, sí Yo la estoy haciendo hasta con ganas, tío ¿Sabes cuál es la satisfacción? Igual cuando Duque se calle, tío Eso sí que lo voy a hacer con ganas Ya ves, tío La puta, tío ¡MICLAAA! Uy, va ¿Lo has petado? ¡Cosa gratis! ¡Eh, Duque! ¡Cosa gratis! ¡Duque! ¡Eh, que se ha explotado! ¡No! ¡Uf! ¡Te salvé, güey! ¡Te salvé, cosa gratis! Tengo todo gratis Dinamita por aquí Dinamita por allá ¡Pero! ¡Eh! ¡Que no me caiga al vacío! ¡Falso! ¡Hijo puto! Para falso eres tú, tío Eres un puto falso de mierda Sí ¿Falso por qué? Ah, que sí Uy, va ¿Por qué no te callas, tío? Tú, la puta Dame dinamita A ver, la dinamita la has perdido tú allá ¿Vale? ¿Sabes lo que ha pasado, compa? Que no sé qué ha pasado la losa Había una losa ahí Una placa de presión Y se ha sido apretada por algún objeto O alguna mierda, tío Y casi explota todo, tío La he puesto yo Escúchame Se está lagueando ¿Me podéis ayudar, compañeros, a poner dinamita? ¿Pero cuánto lo quieres llenar, cabrón? Todo es frontal, tío ¡Todo! ¡Échame dinamita! Claro Si me ayudáis, tío Igual lo hacemos Cabrón Api Tengo meganuques Esto no va a salir bien Bueno, pues toma Coge de las mías, compañero Toma Te las estoy tirando ¡Ay, ay, ay! ¡Pírala, pillo! ¡Pum! Bueno, yo voy a seguir con meganuques, tío ¿Quién no se la juega? ¡Me cago en la puta! ¡Yo no he sido, eh! ¡Dagar, hijoputa! ¿Pero cómo te voy a matar yo, tío? ¿Cómo que Dagar? Si Dagar no puede ¿Puéntese quieres...? ¿Has sido tú entonces o es normal? No, habrá sido el admin, tío ¿El admin? ¿Dónde está el admin? Nada más que estamos los tres El admin es un admin, tío El admin puede estar cuando le salga, tío No tiene por qué enseñártelo ¡Admin, cabrón! A ver si lo leí, hijoputa ¿Qué pasa? Pero no le insultes, tío ¡Mira, no va a ser que te baneé el admin, eh! ¿Te imaginas, tío? ¡No me va a banear! Sí, hombre Se me ha matado, se lo merecía, cabrón Vale Escúchame, ¿cómo va a decir, tío? ¿Por qué insultas al admin? Me está hablando por Teamspeak O sea, por el Skype, tío ¿Por qué me ha matado? Dile que no me mate ¡No, tío! ¿Quieres tú, tío? ¿Cómo? ¿Cómo que sí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, la puta! ¡Ay, la! ¡Venga, pinche, api! ¿Qué pasa, tío? ¡Hasta luego, crack! ¡Es de bien, tío! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aaaaaaah! Me parto, tío ¡Eres un gilipollas, tío! ¿Y a dónde están mis cosas, pinche mierda? Están aquí ¡Uy, va, que lo he metado sin querer, tío! No, no lo has petado Mira, están aquí Vale, perfecto Entonces, compañero Lo que vamos a hacer, ¿vale? Eh... Id llenando la... Esta, ¿vale? Yo voy a distribuir la dinamita por todo el mapa Vale ¿Todo el mapa? Sí, tío El spawn Todas las weas cósmicas, tío ¡Ay, va, chaval! ¡Ey, la puta, chaval! ¡Ey, la puta! ¡Esto sabe que se va a petar, ¿no? Sí Suele pasar con la dinamita Que peta, ¿sabes? Es que es un normal, pobre hombre Digo, 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 el Minecraft, tío Que va a ser ¡Pum! ¿Sabes lo único que se peta aquí, tío? Mi canal No, precisamente tu canal no Estancado de mierda ¡Que no estoy estancado! ¡Uy, uy, uy! Esto tengo miedo Que en tu casa no hay resto ni nada, ¿no? Que esto va a explotar seguro Teóricamente no debería haber Los coques son coques buenos o concretos ¿Sabes? Para abrir la dinamita ¿Te imaginas que lo peta, Duki, tío? Lo baneamos, ¿eh? No, no me banea a mí ¡Que lo peta! ¡Uy! Tengo una planificación en la mano, ¿eh? Lo triste es que lo petaría aquí Pero no peta su canal, ¿sabes? Ya, tío Ya, ya estamos, tío Ya estamos, de verdad Esto ya es anormal, tío Como tu canal Como tu canal Ya, 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 ya Esto ya, venga, toma por su Susan, tenéis comida Porque he perdido todo Gracias a vosotros De nada Eh, yo tengo algo Es que, eh, que la has perdido Por culpa de Duki Tranquilo No, no, no La has perdido por tu culpa Vale, escúchame, escúchame Eh, esto da gusto, tío Esto da gusto ¿Sabes lo que da gusto? Haberte quitado la comida, tío Eh, si yo Eh, ¿qué hiciste? Hijo de tu puta madre Que hacker de mierda, tío Que asco, que asco Que por cierto, chicos Se vienen los mejores hacks, ¿vale? Porque hay unas actualizaciones Brutales Pero, pero ¿Qué queda ya, cabrón? ¿Quedan mascotas todavía? Sí, el que salga tu novia aquí Y la hagamos Le troleamos aquí A tope, tío Me cago La voy a trolear yo aquí Pero tú que vas a trolear, niño rata de mierda A mi novia ¡Hala! Este boquete Te ha puesto a la casa, güey Imaginais que le trolea y le deja, tío Escúchame, que no puedo salir Escúchame, compa Que no nos contes tu vida Vale, mi casa está perfectamente hecha ¿Vale? Vamos a distribuir compañeros A la mierda Muy buena, Duki Te acabas de estancar contra el suelo Vamos a distribuir la dinamita, ¿vale? Por un poquito todo el mapa, compañero ¿Te parece nice? Eh... Dame Pero me he quedado sin dinamita, tío Bueno, no te preocupes, tío Vale, estoy aquí en la casa de Lorena Va a explotar también toda Escúchame, Dagar Va a llegar hasta tu casa, ¿vale? ¡Bien! ¡Pues tú, tú, tú! Aquí hay antorchas de Redstone Que peligran, ¿eh? Quita, quita, quita No, tonto, tonto Que no pasa nada Escúchame, que no pasa nada La pongo aquí a ver si no pasa nada ¡No, no, no! Lo pongas aquí Danga, tío, todavía no ha aparecido, ¿no? Sí, sin aparecer A ver si voy a buscarle en estos días, tío Entonces a Danga no lo voy a explotar, tío Pobrecito, men No se lo merece Anda que no va a explotar A ver, anda que no va a explotar Lo exploté una vez sin querer, hijo de tu puta madre Sí, pero anda que no va a llegar dinamita hasta allí, chaval No, no creo, tío Si explotas... Si llega, es culpa de Duki Claro, si llega, le hate a Isaduki Vale, chicos Que no me hate a Isaduki Claro o no, pues lo voy a cubrir, chaval ¿Te vas a llenar de obsidiana o qué? Save Danga ¡Voy a proteger Danga! Queda bien esta dinamita aquí, tío O sea, queda... Queda bastante... Bastante OP, tío Y mi casa A ver cómo ha quedado mi casa ¿Sabes que esto va a reventar posiblemente todo el servidor, no? Eh... Sí Fue bonita mientras de todo a Surviland La verdad es que fue una... ¿Ah, mira, pues explota yo? No, tío La verdad es que fue una bonita serie Tengo que decirlo Yo le tengo mucho cariño a esta... A Surviland de... Esta temporada Básicamente porque han cambiado muchas cosas Y han hecho que nuestros canales, pues... Digamos que exploten, tío Bueno, el de Duki no Porque está estancado Pero por el demás... Pero por el demás Tanto Dagar como el mío Ha habido una... Un... Hemos hecho catapumba Brutal Y eso es gracias a esta serie Gracias a que os ha gustado mucho Gracias a vosotros, chicos Por compartir todo lo que hacéis Y creedme cuando digo que Surviland 4 Va a ser mucho más brutal Eh... Yo ahora me voy a reunir, ¿vale? Me tendré que reunir con... Con admins Para dejarlo todo listo Porque de verdad Que se viene lo bueno, chicos En fin Voy a hacer un pequeño corte Eh... Duki, tú vas a ser la cobaya humana ¿Vale? Joder Eso qué mierda, eh Esa mierda significa que Vamos a salirnos del servidor Tanto Dagar como yo Ahora mismo Bueno, enseguida Eh... Nos vamos a poner Eh... Modo espectador Compañero Y te vas a quedar tú ¿Vale? Eh... Pues dándole al botón ¡Vale, voy a petar la puta casa ¡Vale, voy a petar la puta casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en nada! ¡Vamos en nada! ¡Vamos en nada! ¡Vamos por culo, cabrón! ¡Pam! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Igni... ignición! ¡Hala! 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 Va todo encadenado ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué bonito, men! ¡Hala, chaval! ¡Hala! 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 ¡Muy bonito todo, tío! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Hostia de paun, cabrón! Tampoco había mucha, ¿no? ¡Los cojones! ¡Nah! Tampoco demasiado La verdad es que hemos puesto poca Teníamos que haber puesto más, tío ¿Te imaginas que ahora viene alguien a grabar el final y está todo apocalíptico, tío? ¡Que se joda! ¡Tuvieras grabar antes, hombre! ¡Madre mía! Surbilan ha dejado de existir, cabrón Y... ¡Eh! ¡Tu casa de agar no ha explotado, tío! ¡Qué mal encadena la dinamita, cabrón! Si estaba encadenada, hijo de tu pinche madre Eh... ¡Tú, Duki! ¡Duki! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Escúchame, que está aquí nadando! ¡Api! Vale, compañero Quédate ahí, ¿vale? Pero espérate que coja aquí una plana de gestión o algo, ¿no? No, quédate al lado... No, no, quédate al lado de la dinamita, min Espérate al lado Que te quedes al lado de la... Y baila ¡Chir, pi, pi, chir! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Duki, me vas a romper la casa, cabrón! ¡Ah, muy que si la voy a romper! ¡Ah, muy que si la voy a romper! ¡Ah, muy que si la voy a romper! ¡A la verga! ¡Olé! ¡Ay, la puta, chaval! ¡Madre mía! ¡Mira la casa de Kiron! ¡Mira la casa del moco, cabrón! ¡Adiós, los mocos, chaval! ¡Qué bonita! Eh, escucha, aquí también queda un poco, men Te voy a tepear otra vez, ¿vale? Me ha quedado la puta cabeza, tío Vale, compañero, 3, 2, 1 ¡Tú, pero que no me uses para echarme rayos en la cabeza, desgraciado! Es para lo único que sirve, tío No vale para nada más ¡Vete a la mierda! ¡A la, chaval! ¡Qué peto, qué peto! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡BOOM! Cerca del spawn no hay más, tío Así en el spawn, el spawn Vale, compañero Trae a Duki, tío Utilízale ¡Aquí! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Ajá, mierda! Tío No se ves ni para eso Vale, que sí, que sí, que sí Que la dejes, que la dejes ¡Míralo, míralo! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Ojo, lo, 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 lo! ¡BOOM! ¿Qué coño? ¿Y no ha petado más? ¡Ah, porque está protegido, claro! ¡Amigo! Tú quieres un mierda Por tu culpa no peta ¡En fin, chicos! Espero que os haya gustado muchísimo ¡Reventad los likes, chicos! Deis survilante... Creo que me sé lo que me vas a preguntar Porque estaba pensando ahora mismo ¿Alguardo el mapa? ¡CREO QUE NO HALGUARDO EL MAPA!